Buenos días nuevamente niños, ya hemos conversado un poquito de lo que es el cierre de semestre y todo, y hoy día vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada yo terminé de trabajar lo que era como los conceptos iniciales de luz, ¿ya? Y al final de la clase, o al principio no lo recuerdo, mostré algunas propiedades que la luz evidenciaba, o algunas propiedades que la luz poseía. Pero hoy día nos vamos a concentrar en una de ellas, ya en partir por conocer en profundidad una de ellas. Nos vamos a centrar en la reflexión, los tipos que puede tener, pero lo más importante es que esta clase sienta la base para lo que viene en las clases futuras. Ya, como yo les decía hace un tiempo atrás, nosotros vamos a hablar hoy día de cómo percibo mi entorno. Y es súper importante comprender porque yo puedo ver cosas, dependiendo si fueron reflejadas o si fueron refractadas. Son las dos propiedades más fuertes que nos vemos a diario inmersos, ¿ya? Por eso es que es importante. Los objetivos para hoy día van a ser los siguientes. Primero que todo, conocer, comprender, ¿cierto? Entender las características que tiene la reflexión, las leyes que garantizan que la reflexión pueda ser evidenciada, y los tipos de reflexión, porque son dos. Y además, conocer un poquito lo que es un espejo, lo que es una imagen, los tipos de imagen, etc. Como les decía, hoy día se sienta la base de lo que va a comenzar a venir. Por lo tanto, es súper importante que puedan estar atentos, puedan tomarles fotitos a las cosas que tienen dudas. Y recuerden que yo hoy día voy a subir esta presentación a canal de YouTube. Por lo tanto, igual lo van a poder ver nuevamente, pero en caso de, vayan tomando sus apuntes correspondientes. Comencemos. ¿Qué era la reflexión de la luz? Ya en palabras más elaboradas, ¿cierto? Ya lo habíamos visto como de manera bien amplia. Si ustedes miran la imagen, tenemos un conjunto de rayos que van viajando hacia la derecha. Esta onda luminosa va incidiendo. La palabra incide, significa que se encuentra en algún lugar, ¿ya? Que yo toco algún otro elemento. Tenemos esta superficie reflectora, ¿verdad? Y que lo que hace, desvía, le cambia la dirección a los rayos luminosos. Pero los vuelve a enviar hacia el mismo medio por el que venía viajando. En otras palabras, voy viajando, encuentro un impedimento, un obstáculo y reboto en él. En vez de atravesarlo, me devuelvo hacia la misma, al mismo ambiente donde yo venía. Venía viajando por el aire, encuentro una pared y de la pared se rebota nuevamente hacia el aire. Pero con otra dirección. Eso es lo importante. Todo lo que está escrito aquí, yo lo puedo comprender mirando el dibujito. Voy viajando, encuentro una superficie que me hace rebotar. Y este rebote, esta desviación que yo sufro, es la que percibo. Esto es súper importante. Ya, nosotros vamos a percibir con nuestros ojos el rebote, el reflejo de esa luz original. Siempre, nuestros ojos perciben el rebote de esa luz. Entonces, este fenómeno, la reflexión, nos permite observar nuestro entorno. Ya que los objetos reflejan parte de la luz. ¿Cierto? Entonces, nuevamente lo repito aquí, ya lo estoy afirmando. Cuando nosotros percibimos algo a nuestro alrededor, lo que estamos viendo es la luz reflejada de ese elemento que llegó a nuestros ojos y que nos permite evidenciarlo, presenciarlo. Obviamente, yo no alcanzo a reconocer mis ojos, no alcanzan a darse cuenta de que lo que estoy recibiendo fue el rebote de algo. ¿Por qué? Porque la luz viaja tan rápido que en el segundo en que lo veo, ya estoy viendo la ida y la vuelta, como inmediata. Recuerden que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, en un segundo avanzó 300.000 kilómetros, 300 millones de metros. Y si nosotros estamos al lado del objeto, fue en una millonésima, millonésima, millonésima de segundo, una cifra que ni siquiera podemos decir en palabras, en que yo percibí ese reflejo. Es casi instantáneo. Para que la reflexión exista, los científicos reconocieron algunos elementos que poseen y que se los voy a mostrar a continuación. Acá están los cinco elementos que influyen en la reflexión. Vamos a tener un rayo incidente, que es el que va viajando originalmente. Vamos a tener un rayo reflejado, que es el que rebotó de ese incidente. Entonces, el incidente es el original y el reflejado es el que rebotó. El resultado de haber tenido un encuentro con un obstáculo. Una recta normal, que es una línea perpendicular que me va a permitir que existan propiedades de la reflexión. El ángulo de incidencia y un ángulo de reflejo. Acá está en dibujo, lo mismo que estoy anotando aquí, así que doy unos segunditos para que usted le tome imagen y pueda ver cómo estas palabras toman vida en un dibujo. Acá. Esto que está en azul, acá abajo, es una superficie reflectante. Puede ser un espejo, puede ser una lámina, puede ser lo que sea. Pero es una superficie que está reflejando algo. Acá tenemos una linterna que está enviando un rayo luminoso. Ese rayo luminoso que va viajando en primer lugar se llama rayo incidente. En el mismo lugar donde el rayo incidente llega, nace el rayo reflejado, que es el que está en color rojo. En este punto, en el donde el rayo incidente es reflejado, se hace como una especie de esquina, nace esta recta normal, que es imaginaria, yo no la veo. Pero a su izquierda de la recta normal, me forma un ángulo incidente. Y a su derecha, forma un ángulo reflejado. Que esto ocurra va a permitir que la reflexión tenga dos leyes fundamentales y que me sirven para poder comprender cómo es que yo puedo ver las imágenes como me llegan. Cómo es posible que yo pueda ver cómo veo. El que yo pueda ver cómo veo tiene su origen aquí. Entonces se las voy a mostrar acá. La primera ley de reflexión dice que el rayo incidente, la recta normal y el rayo reflejado deben estar en el mismo plano. Entonces si ustedes miran aquí, esta ley, la superficie reflectante, ¿cierto? Está abajo. Vamos a mirar literalmente. El rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal, las tres están arriba del espejo. Por lo tanto, como las tres están en el mismo plano, están arriba del espejo, cumplen con la primera ley de reflexión. Están en el mismo plano. Y la segunda ley de reflexión dice que tanto el ángulo incidente como el ángulo reflejado deben tener la misma magnitud, es decir, deben ser iguales. Si yo miro acá, la recta normal es perpendicular y me divide en un ángulo por la izquierda y por la derecha. Si ellos son iguales, quiere decir que la reflexión que se produjo fue perfecta. Y que yo voy a poder evidenciar el objeto claramente. Si alguno de estos difiere, si son de distintas medidas, porque el rayo está un poquito desviado, qué sé yo, la reflexión o lo que yo voy a percibir no va a ser claro, nítido, sino que va a tener algunas variaciones. ¿Se entiende la idea? El dibujo es el que a mí me interesa que usted tenga, porque es el que me habla. El rayo incidente, la recta normal y el rayo reflejado pertenecen al mismo plano. Están arriba. Se cumple la primera ley de reflexión. El ángulo incidente que está a la izquierda y el ángulo reflejado que está a la derecha deben tener la misma medida para que la reflexión sea perfecta. Cuando esto se cumple, yo voy a tener tipos de reflexión. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguien que me pueda confirmar? No, no. Avancemos un poquito. Yo voy a tener dos tipos de reflexión que van a depender de cómo sea la superficie reflectante. La reflexión se va a llamar especular, regular, perfecta, cuando la superficie donde los rayos caigan, estoy mirando la imagen de acá abajo, sea lisa y plana, sin imperfecciones. Entonces, si ustedes se fijan, los rayos vienen viajando y cuando llegan a esta superficie, como es lisa y plana, ellos salen nuevamente, paralelamente, ¿cierto? Se reflejan en dirección al medio y lo hacen de la manera original, como les mostraba en el dibujito antes. Eso quiere decir que como aquí no hay ninguna imperfección, nada que desvíe, se va a cumplir que los ángulos son iguales, que los rayos están en el mismo plano, van en la misma forma y me va a producir una imagen clara. Esta guaguita se está mirando en un espejo plano. Esta guaguita está viendo una reflexión especular porque puede ver su carita dibujada claramente. Cuando nosotros nos miramos en el espejo de la casa, vemos nuestra imagen claramente. Y esto ocurre porque esa superficie no tiene rugosidades, no tiene imperfecciones, sino que es completamente lisa. En cambio, cuando estoy acá, en una superficie, fíjense que es media curvada, que tiene imperfecciones, tiene rugosidades, los rayos que llegan a la superficie cuando rebotan, como es tan imperfecta la superficie, tiene tantos detalles, los rayos que salen de vuelta no van en la misma dirección, no son paralelas, sino que van en cualquier dirección. Y esto hace que yo no pueda percibir una imagen nítida de lo que estoy observando. Si se fijan acá, estoy observando un río, ¿verdad? El agua por sí misma, cuando esté en absoluta quietud, así, quieto, 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 yo podría decir que me puede dar una reflexión especular. Pero pensemos que en este caso, esta agua, este río, va con un poco de corriente. Por lo tanto, donde estoy mirando ya no es liso, sino que lleva imperfecciones. Por lo tanto, yo miro el reflejo del árbol, sí, pero no puedo ver cada hoja, cada detalle clara y nítidamente. ¿Por qué? Porque los rayos que me están llegando de vuelta a mí, vienen desviados. ¿Se entiende la idea? ¿Hay alguna duda? ¿Verdad? No. ¿No? Lo que nosotros normalmente aspiramos a ver, son reflexiones especulares. Ya nosotros siempre vamos a anhelar ver imágenes totalmente claras, totalmente nítidas. ¿Ya? Pero va a depender del tipo de espejo donde yo esté mirando. Por eso que es súper importante comprender esta parte. Cuando el espejo es plano, liso, sin ninguna imperfección, la imagen que yo voy a percibir va a ser nítida, va a ser así lisa, sin ningún problema. En cambio, el espejo donde se esté reflejando, si tiene alguna imperfección, algún detalle, algún borde, eso va a generar que esto se vea desordenado, que no se vea claramente. ¿Ok? Se lo comentaba al curso anterior. En los malls, antiguamente, no sé si ahora existen ya, pero antiguamente, había un stand donde te ofrecían maquillaje, en venta, qué sé yo, y muchas veces había una niña, o un grupo de señoritas, o de jóvenes, que ofrecían maquillarte, mostrarte así como, qué tipo de tono tiene tu piel, qué color te complica, qué color no te complica, etcétera. Cuando ellos hacen eso, te pasan un espejo, y como tú te miras al espejo, no ves tu cara como es, sino que ves amplificada una zona de tu cara. Por ejemplo, ves la nariz, ves más grande tus ojos, es porque ese tipo de espejo viene con una imperfección, que hace que una imagen se amplíe o no. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Por eso que es súper importante que hoy día entendamos que hay dos tipos de reflexiones, la que se ve nítidamente, y la que no se ve nítidamente, sino que se ve con alguna diferencia. Pero todo lo que yo he hablado, me hablan de esa superficie donde se refleja. Y en eso nos vamos a concentrar ahora. Vamos a hablar de lo que es un espejo. Un espejo, en palabras sencillas, es toda superficie que refleje algo. Si yo tengo una superficie que me da una imagen, es un espejo. ¿Ok? Y fíjense, dice, lámina de metal, un vidrio pulido, un lago o un estanque en reposo. Pero ópticamente, de la mirada que nosotros debemos darle como sector, ¿cierto? Como ciencia, como física, tenemos que recordar que un espejo es toda esta superficie pulida, opaca, quiere decir que la luz permite el rebote, no la atraviesa, si no, no podríamos evidenciar el fenómeno, y que tiene un poder reflector, que puedo ver una imagen. Eso va a ser un espejo. Entonces, si estoy hablando de que un espejo es lo que me permite, lo que tiene un poder reflectante, es porque yo voy a percibir algo. Ese algo que voy a percibir se llama imagen. La imagen es lo que yo percibo desde una reflexión. Cuando el rayo va viajando, se encuentra con el espejo, y en el espejo rebota, y el rayo que va de vuelta, el segundo lugar, el rayo reflejado, está formando la imagen de un objeto original. Entonces, acá yo quiero que presten atención porque hay una escritura importante. Yo diré que P', así se dice P comita, lo que está acá arriba, es imagen de un punto. Entonces, yo tendré que hablar de lo original, el punto P, el cuerpo M, por ejemplo, y hablaré de su imagen, de su reflejo. P' M'. El ponerle la comita arriba es para avisar que fue el reflejo de alguien, que fue el reflejo de algo. ¿Ok? Esto tiene mucha relación con lo que ustedes debieron haber visto el año pasado, si no me equivoco. Que fue isometrías. Debieron haber visto reflexión, traslación, rotación. Y se ocupaba mucho este concepto de P'', doble comita, triple comita, que era para indicar que era el reflejo de algo, la imagen, después de que le pasaba un algo. Para que exista una imagen, nosotros debemos tener que tiene que haber un rayo reflejado que la originó. Entonces, tengo el rayo incidente que va viajando, me encuentro con un espejo, con esta superficie que refleja algo. y ese rayo rebotado me va a permitir a mí tener la imagen de un algo. Aquí me dice, la condición general de existencia de imagen de un punto es que los rayos reflejados o sus prolongaciones sean concurrentes. Que algo sea concurrente quiere decir que va a llegar a un mismo punto. Cuando yo percibo los rayos reflejados, cuando yo percibo los rayos reflejados, ellos llegan a mis ojos. Mis ojos es el lugar de concurrencia donde puedo percibirlo. ¿Puedo poner los pies? Pero levántalos para acá. ¿Trabajo? ¿Sí? ¿Sí? Y finalmente, ya hablamos de lo que era un espejo, que es la superficie donde los rayos se reflejan. Ya hablamos de la imagen, que es el resultado del rebote de esto, de este rayo que viajó, ¿cierto? Y que llegó de vuelta a mis ojos. Pero ahora vamos a hablar y para finalizar nuestra clase de los tipos de imágenes que podemos tener. Aquí. Dependiendo de cómo yo lo perciba, la imagen puede ser real o virtual. Y aquí quiero que presten atención porque la próxima clase cae fuertemente en este punto. Dice, si los rayos que concurren en P en la imagen son realmente los rayos reflejados, o sea, yo recibo el verdadero rebote del objeto, diremos que la imagen es real. En otras palabras, si yo tomo una manzana con mis manos, hubo en el aire rayos que viajaron, llegaron a la manzana y desde la manzana rebotaron a mis ojos directamente en la manzana. Entonces, yo digo, ah, esta manzana, lo que percibo de ella es una imagen real. En cambio, si los rayos que concurren no son los originales, sino que son prolongaciones, diremos que es una imagen virtual. ¿Qué quiere decir esto? Dice, no tiene una existencia real, los rayos no pasan realmente por P, se comportan como que vinieran de ellos. Voy a dar un ejemplo súper claro. Cuando ustedes se paran frente al espejo para maquillarse las niñas o los varones para peinarse, lavarse los dientes, qué sé yo, si yo levanto mi mano derecha mi mano derecha para lavarme los dientes, yo, Paola, levanto mi mano derecha para lavarme los dientes, la Paola que está detrás del espejo o la Paola que está viéndose en el espejo no tiene levantada su mano derecha, sino la Paola del espejo está con la mano izquierda. Por lo tanto, como está al revés mío, yo no estoy viendo lo que realmente estoy haciendo. Porque la Paola de la vida real está con la mano derecha en alto. Pero la Paola que estoy mirando en el espejo tiene la mano izquierda. Por lo tanto, como no es lo que realmente está ocurriendo, estoy viendo una imagen virtual de mí misma. ¿Se entiende la diferencia o no? Cuando lo que veo no es realmente lo que está ocurriendo, es una imagen virtual. Y cuando lo que veo es lo que está pasando, es una imagen real. A eso se refiere. No sé si se entiende con el ejemplo. Es como lo más claro que se me ocurre que les puede servir para visualizar la diferencia entre ellos. Ahora, ¿por qué conocer el tipo de imagen es vital? Porque nosotros la próxima semana ya nos vamos a adentrar en los tipos de imágenes que se generan, dependiendo del tipo de espejo y dependiendo de dónde estén posicionados los elementos, entonces, vamos a tener que hay elementos sumamente importantes y por lo tanto para poder entender cuál es una imagen real o cuál es una imagen virtual en ese contexto, la próxima semana, yo necesito que hoy día ustedes puedan tener clara esta idea. La imagen real es cuando yo realmente veo lo que está ocurriendo. La superficie que reflejó y que llegó a mis ojos algo es realmente lo que está pasando. En cambio, la imagen virtual es cuando yo veo pero no veo la realidad sino que veo una distorsión. Lo que les decía, la Paola del mundo real tiene la mano derecha, la Paola del espejo está con la mano izquierda. No estamos haciendo lo mismo en realidad. Estamos viendo parcialmente lo mismo pero estamos haciendo otra cosa. Por lo tanto, esa imagen es virtual. ¿Alguna duda aquí, niños? No, profe. ¿No? Porque con eso termino. No. No.